Amigos, ¿cómo están? ¿Recuerdan ustedes al eterno pasajero iraní del cual se hizo una película llamada La Terminal, protagonizada por Tom Hanks y quien vivió en el aeropuerto de París? Escuchen bien, durante 18 años, así es, desde el año de 1988 al 2006. Bueno, pues este falleció en el mismo lugar en París, pero hay una mosca aquí en mi sala, así que pido una disculpa. Bueno, les comentaba por qué vivió allí este sujeto durante tantos años y cómo lo consiguió. Pues bien, esto es lo que vamos a investigar la tarde de hoy, así que los invito a que me acompañen. Pero todos ustedes estarán preguntando, ¿cómo es que este sujeto pudo vivir tantos años en un aeropuerto? ¿Cómo se lo permitieron? Pues bueno, aquí les va el cuento. Para quienes no lo sabían, Merham Karimi Nasseri estudió en Inglaterra en 1974, pero a su regreso a Soleimán, ciudad en la que nació con jurisdicción británica, fue encarcelado y expulsado por protestas contra el Shah, que es un título que reciben los monarcas de Irán. Merham solicitó asilo político en varios países de Europa. La ACNUR en Bélgica le otorgó credenciales de refugiado, pero Merham dijo que le habían sido robadas en una estación del tren en París. La policía de Francia lo arrestó. Aquí lo curioso es que no supieron a dónde deportarlo, porque justamente carecía de documentación, y así llegó al aeropuerto Charles de Gaulet en agosto de 1988 y allí se quedó. En el caso de Merham Karimi hubo muchos errores de tipo burocrático y las leyes migratorias en Europa son cada vez más complicadas y estrictas, razón por las que Merham se pudo mantener durante tantos años viviendo en aquel aeropuerto. Merham durmió durante muchos años en un mueble de plástico rojo junto con sus pertenencias y objetos que había recolectado en su paso por el lugar. También regalos de transeúntes, ya que éste se había convertido en una especie de celebridad. Durante todos esos años se bañaba en las instalaciones del aeropuerto donde lo hacía el personal y pasaba el tiempo escribiendo en su diario, leyendo revistas y observando a los pasajeros en tránsito pasar. El mismo personal del aeropuerto lo apodó Lord Alfred. Bueno y cuando finalmente a Merham se le concedió el estatuto de refugiado y el derecho a permanecer en Francia, bueno pues éste habló sobre su inseguridad de dejar el aeropuerto. Existen reportes en los que se informan que Merham se negó a firmarlos y optó por quedarse durante varios años más. Durante el año 2006 fue hospitalizado y luego vivió en un albergue con el dinero que le deparó la película que lo hizo famoso. Pero más tarde terminó regresando al aeropuerto en donde recorría las instalaciones junto a un carrito en el que llevaba su equipaje y pocas posesiones. Merham falleció en la terminal 2 a los 77 años de edad y fue encontrado con miles de euros en su poder. Tras su deceso los trabajadores del aeropuerto cubrieron el sillón donde él solía sentarse con una sábana blanca. Bueno y la vida de este personaje fue llevada a la pantalla en el año 2004 por el director Steven Spielberg, La Terminal, y fue protagonizada por el excelentísimo actor Tom Hanks. Se nota que no me gusta, ¿verdad? Y también inspiró una ópera llamada Flight y una película francesa. Merham también ofreció numerosas entrevistas, reportajes televisivos y radiofónicos antes de su consagración cinematográfica. No cabe duda que fue un personaje bastante ecléptico, único. Bueno amigos, yo me despido hasta la siguiente semana con un video mucho más interesante que el anterior. ¡Gracias!